Esto es para todos los vecinos del mundo Todo se vale en verdad Todo se vale en verdad Todo se vale en verdad Venga Venga a las familias Venga a los antiguos Venga a los gobiernos Venga a las iglesias Venga a los cojeros Venga a estos dedos Venga, 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 venga Todo se vale en verdad Todo se vale en verdad Todo se vale en verdad Venga Venga a las aguanas Venga a los buceros Venga a los colegios Venga a los maqueros Venga a los bomberos Venga a los careteras Venga a nosotros mismos Venga a los colegios ... Venga a los colegios Venga a los colegios Gracias por ver el video.